Estimados amigos del Arca de Noem, me encuentro en los jardines de la Escuela Secundaria Técnica de la Ciudad de Mizantla, Veracruz. Y estoy aquí porque hoy quiero hablarles de flores nuevamente, de orquídeas, pero en este caso la flor de mayo. Así la conocemos en esta región veracruzana. Mira, vea usted qué bonitos están los jardines aquí y qué hermosas tienen las flores, la verdad. Miren nada más, bellísimo, flor de mayo, orquídeas maravillosas, miren nada más, preciosas. Y no solamente tienen este ramote de flores, miren nada más, aquí también de esta parte hay. Qué bueno que se preocupan por tener este tipo de flores que solamente una vez al año, en estos meses de abril y mayo. Esta flor recordamos todos que en las escuelas los maestros nos pedían una ramita para adornar el escenario donde se iba a llevar a cabo la fiesta de las madres el 10 de mayo. Y hoy vea qué belleza tenemos aquí, la verdad es que es muy bonito. Esta flor es, para nosotros hay quien la siembra, la pone aquí en estos troncos, aquí la colocan en las horquetas de los árboles. Pero normalmente hay muchas que se dan, pero muchas que se dan de manera silvestre. Las vemos en el campo, pero sí debo reconocer que este lugar es hermoso y está muy bonito este jardín. Y cada año que pasa uno por la escuela técnica, así luce, así se ve de bello, como esta parte de aquí, miren. Tienen mucho, tienen mucho y qué bueno que la dirección, los maestros y los alumnos y los intendentes la sigan conservando. Pero, ¿qué les parece a usted? Maravilloso, sin duda alguna. Y de este lado también hay una parte importante e interesante de esta flor de mayo. Miren nada más qué bonito. Toda esta área, en esta área es donde tienen muchas. Ahí nos saludan algunos amigos. ¿Qué le parece a usted esto? Y acá hay otro, miren. Aquí está otra en la parte alta. La verdad que me da mucho gusto que aquí en esta escuela, en esta institución, tengan sus jardines tan bonitos. Vamos a ir para esta parte, porque también acá hay otros ramos enormes de flor de mayo. Hay otros que le dicen de la Santa Cruz, porque precisamente en la ciudad de Mizantla, el 3 de mayo se lleva a cabo una fiesta muy tradicional que se llama el Día de los Pocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los manantiales que tenemos aquí se adornan con esta flor o con azucenas. Y también es una fiesta donde se hace un festival. Pero es muy bonito y así la identificamos como la flor de mayo. Aquí está por abrir esto, apenas se están abriendo. Y acá hay otras. ¿Qué le parece a usted esta historia de las flores? ¿Las conoce usted? ¿Las recuerda usted? Pues aquí estamos a través del Arca de Noé dando cuenta de esta historia. Flor de mayo en nuestra tierra, Mizantla, Veracruz, México.